¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2019? En 2019 tuvimos un buen año con una reactivación o con un incremento en ventas de un 25-30% más o menos, entonces esperemos mantenerlo aunque sea dos años después o casi tres años después, pero mantenerlo dado el tema de pandemia que tuvimos que pasar y pues bueno que la situación económica y de salud no es la misma, pero sin embargo pues decirles que en Canirac estamos trabajando con todos los protocolos sanitarios para tener en nuestros restaurantes lugares seguros de consumo y bueno que los invitamos a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra ciudad, de nuestros atractivos y sobre todo pues también si les gusta el turismo cultural, pues hay dos ciudades patrimonio hermosísimas para visitar. Gracias.